Aquí comienza una nueva emisión de Susurros del Alma, un programa de poemas con la conducción de Sergio Sánchez. Soy tu amante que recibe lo que sobra de la fuente, con esta pasión tan propia que no pone una doncella. Quisiera pasar la vida tejiendo tus alegrías, pero solo en media hora desahogo tus amarguras. Soy quien, en tantito tiempo, hace que en ti quede eterno, lo que nunca vendrá de él, porque lo mío es tu miel. Soy quien, antes de tenerte, adivina lo que él te hizo, y más, como él te traté, para en todo superarlo. Y no me cuesta rebasar las fronteras que él te marque, porque yo te llegué a amar de una forma que él no sabe. Esa mujer que sos vos, cura sus nanas de amor vistiendo su corazón cual gris de cielo sin luna y le da por comparar en todos por igual, la gangrena de dolor en su risa de impostura. Esa mujer que sos vos no soporta el sin sabor donde los sueños de dos se convirtieron en bruma y le da por castigar burlando en los demás esas lágrimas sin sal donde su alma sutura. Esa mujer que sos vos congela toda ilusión donde murmura la flor que, a su jardín, se condena y le da por lastimar en los reflejos sin sol la huella donde dejó la espina donde se acuna. Esa mujer que sos vos, cura sus nanas de amor, castigando su cordura donde el puñal desnuda y le da por emigrar en alas de libertad hacia esas playas sin mar y se confunde en la espuma. Esa mujer que sos vos, poema triste de amor que se quedó sin canción, mientras danzaba esta pluma y se te da por culpar en todo su realidad mientras salen a cazar tus lobos sin luna. Como una daga que penetra el corazón, mi sigilosa lo hace añicos, así he sentido tu ausencia. Como el árbol que al llegar el invierno el viento arranca sus hojas e imponente, sólo las miras por los aires volar. Como la crisálida que aloja al capullo y al abrirse sale impaciente gozando al volar, así siento tu ausencia, cruel ausencia que me despoja de la alegría y la tranquilidad. Ausencia que encadena las alas que un día adquirí para libre volar y que hoy, sin ti, perdieron la fuerza, dejando en mi alma un gran penar. Quisiera que una ráfaga de viento te trajera a mi lado o si va a contracorriente, me dejara junto a ti. Quiero juntar nuestras manos y no, no las puedo tocar. Cuando una pena lo ahoga, el cielo se vuelve oscuro. Y los caminos de lágrimas, la lluvia, llueve lisantus y lisinas deshojadas. Cuando el dolor lo ha vencido, cada letra de sus versos va pagando en sus recuerdos. Se mezclan entre el aroma de suspiros y pensamientos. En cada noche sin luna, de su pluma nacen sueños atrapados en las sombras que siembran, tras sus pasos, mustios pétalos de rosas. Cuando su corazón suspira, lloran versos de su alma. Una a una va cayendo esas letras como lágrimas. Entonces vuelven a llover lisantus y lisinas. Si, antes de conocerte, no entendía lo que significaba sentir. Antes todo lo concebía como normal. Ahora que llegaste a mí y sé quién eres. Ahora que mis manos conocen tu cuerpo y mis ojos están llenos de ti. Ahora que en mi memoria te has quedado, disfruto de los maravillosos recuerdos, vivencias y sentimientos a tu lado. Ahora, querida, que te he reconocido. Ahora que has cambiado mi vida, confieso, mi amada, que estoy enamorado. Ahora, mi amor, siento la ternura en plenitud. Nace un desconocido descontrol nunca antes permitido o quizá ignorado. Irrumpe toda pasión y me invade un celo inconsciente por quererte solo mía. Ahora solo puedo pedirme perdones y comprendas este actuar precipitado por este gran sentimiento que se escapa. Por este amor que no obedez a reglas, ni respeta parámetros de conducta. Ahora te pido que me ames con pasión y te abandones a este amor con locura. Quiero hablar y decirte todo aquello, aquello que he guardado desde el día que te fuiste. Decirte que aún no te puedo olvidar porque aún sigues aquí, recostado a mi lado, como aquella noche. Pero al despertar me doy cuenta que solo es un sueño. Mi sueño eterno, ese que espero, se convierta en realidad. Al verte entrar de nuevo, entrar por esa puerta y decirme con un suspiro Te amo mi amor, dime que es cierto, no quiero despertar. Déjame seguir soñando, imaginando que aquí estás. Déjame cerrar mis ojos y hazme saber vida mía que nunca me dejarás Y que a mi lado, por siempre, estarás. Has sido mi cárcel y mis arrullos en varios años Mi campo de mi alma en mil encrucijadas, idas que hiciste a veces Y me sentí triste, consumida por tu causa, donde no hay anhelos Agotada por la vida que me das Esa aridez que muchas veces encuentro en tu ser Me desconcierta como la que llevas en tu alma Y ser templo y facha, ida atiznada de hollín negro En tonos y cofres chinos que afectan el sendero ¿Cómo llenar las horas si estoy en tu cárcel de amor? Conversé con él un día y me llenó de reproches Y existían líneas de sentidos opuestos a las baldosas De paredes que no se sienten Ni el calor Ni los hielos Solo que no puedo escapar el calor de tus palabras Golpeadas Sentidas en profundidad de mis sentires Como rocíos de aguas que se caen del cielo Directo a mi boca Para no morir de sed Y resentimiento Esperando salir De esta cárcel De amor voluntaria Fe ¿Por qué me fallas? ¿Por qué no confío? Y estando a su lado tengo tanto frío ¿De dónde agarrarme? ¿Ya en quién confiar? Duele mucho el alma al no creer más Un dolor amargo que sale de adentro Y algo que espero pero no lo encuentro Este poco tiempo que vivo y que tengo Va pasando pronto Y no lo detengo Las horas Los días Ese algo que espero Y en algún momento Tener fe e intento Quizá lo esperado llegue y me sorprenda Me alegraré mucho Más Si es sorpresa O tal vez Mi vida pase Y no lo tenga Entonces Mi fe fallará de vuelta Soy tan descreída Que ya en nada creo Fe Entra en mi alma Y dame consuelo Prohibido vivir Derrotado por la vida Asustado por la muerte Dominado por la ira Maldiciendo por la suerte Estresado sin motivo Conviviendo con el bullying Navegando amedrentado Arrastrando el apellido Derrotado por los vicios Asustado por el sexo El demonio A su servicio Humillado por ser necio Caminando entre las sombras Conviviendo con el miedo Repitiendo las maromas Atesorando el dinero Prohibido vivir Sin vida Sin ideas O sin motivos Como sombras repetidas Como ya Sin estar vivos Con los chismes en la boca Las lágrimas en los ojos Maldiciones que provocan Viendo puros focos rojos Prohibido vivir Sin estar enamorado Sin estar enamorado Mendigando algún favor Eternamente cansado Blasemando contra Dios Prohibido vivir sin vida 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 Gracias.